Oye, ¿es verdad que tenés un ataúd en tu jardín? Tenía. ¿Tenía y un ataúd? Sí, porque estaba haciendo una comedia, éramos tan amigos con mi amigo y compañero de muchos años, Patricio Achurra, Mónica Yanes, escrita por Christian Meringer, y no tenía dónde guardar el ataúd, porque lo guardé en la casa, y la gente me preguntaba, ¿quién se murió? ¿Cómo tiene un ataúd en la casa? Y yo le explicaba y no me entendía, cuando tenía gira sacaba el ataúd, y me quedaba mirando a los vecinos, ¿quién se murió? Me volían a preguntar lo mismo. No, no, hasta el momento no se ha muerto nadie en la casa. ¿Y por qué lleva ese ataúd? Porque me gusta. Ya le estaba explicando otra vez que era una comedia. Ya, ya. Bueno, tuve que invitar a algunos vecinos a ver la comedia, y ahí se convencieron que el ataúd era de mentira. No tan de mentira, porque era la copia. O sea, no tan de mentira, porque era como que igual... Pesaba menos que un ataúd. Ah, ya, era como de... Ya con eso te lo oigo todo. Sí, ya, era como de cartón nomás, era cartón piedra, porque están bien caros los ataúdes, además. ¿Tú lo compraste ya? No, lo que pasa es que salió un informe con respecto al tema de cuánto vale morirse en este país, y vale como 2.400.000 entre el servicio, el ataúd... Y la incineración queda aparte. Todo, 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 todo cuesta como 2.400. Por eso no hay que morirse todavía, muy caro morirse en este país. Eso es lo que decís tú. Cuando te preguntan si eres viejo o algo de la vejez, tú decís que yo no puedo ser viejo porque tienes que trabajar eternamente, ¿eso? Yo no creo en la vejez. Ya. La vejez es un estado mental. Ahora, que el cuerpo acusa la vejez, problema del cuerpo, pero de la cabeza todavía... Perdón, ¿qué programa es este? Claro, ya, ¿dónde estamos? Ah, si me funciona o no. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy? Ah, ¿te funciona la cabeza bien? Sí. ¿Sí? Yo creo que sí. ¿El cuerpo no tanto como te gustaría? No, me cuido bastante. Hago gimnasia todos los días, hago una actividad diaria, hago una rutina, que es lo único que hago en rutina la gimnasia. Y trato de hacer proyectos. Yo creo que los motivos de vida es cuando uno tiene proyectos. Cuando uno deja de tener proyectos, empieza a secarte. Ya, perfecto. ¿Tus papás dónde vivían que tenían internado? Mis padres se separaron muy jóvenes. ¿Ya? Y me mandaron internos. No te crees. Porque quedo mamá sola y papá se fue de la casa y me mandaron internos. ¿Pero papá desapareció o papá...? Papá se fue. ¿Por eso desapareció? Porque se enamoró de otra persona. Ya, ¿nunca más supiste de ese señor? Sí, sí. ¿Años después? No, sabía. Conocí a la nueva Polola y... Pero por caso. ¿Ah? Por caso. Es que nunca hubo una relación tan efusiva. Estando internos los 12 años, hasta los 17, 18 años, se empiezan a enfriar los vínculos, que es natural. Sí, por supuesto. La distancia, en fin, el no verse continuamente. Se van enfriando las cosas. ¿Y ese periodo interno fue duro para ti? ¿Fue fácil, fue difícil? No era muy fácil antes. Llegué Cholito a Las Pampas, Santillino. En ese tiempo había cierta rivalidad entre provincianos y Santillino. Por ejemplo, yo llegué con jeans El Águila, que eran las imitaciones de los jeans Rangler, de aquel tiempo. Y llegué con una casaca roja imitando Jim Dean. Entonces, era una cosa que vivía un mundo de fantasía, de películas. Y eso molestó mucho allá en el interno. ¿Ahí está ahí? Ahí estoy yo, pues, en el interno. Ah, con mis grandes compañeros. No queda ninguno vivo, parece. ¿En serio? El único que soy vivo yo. No, Le Canif, el cara de cuchillo, le decían. Qué estilo de este... ¿Cuál eres tú? ¿Tú eres tú? ¿Ese eres tú? Ay, no, me voy a dejar ponerme los lentes. ¿Se va a poner los anteojos, ya? Ya. A ver. Yo estoy el que está el segundo a la izquierda. Perfecto, ya, ok. Mira. ¿Y tú llegaste? ¿Dónde sacaste esa foto? Mira, ahí estamos. Es el internado. Ya. Yo soy hombre de talca. Y fue muy duro para ti. Como que te bajaron a lazo, a mala onda. ¿Cómo era la cosa? No, en primer año lo pasé peces. ¿Por qué no entendías tan interno? Me quedé un cabro de 12 años que tenía toda la libertad del mundo. Con la pandilla de seminario, con Irraza. Hay una pandilla que nos dedicamos a tocar el piano. A mí me iba a tocar el timbre. Salía de cambio. A lo sumo te llegaba en una chuleta. Después iba a andar en bicicleta. Toda una vida tan rica de barrio. Y después me agarran, me llegan de una oreja. Era interno. Es un cambio tan brusco como un cabro de 12 años adolescente. Brutal. Y después, si es que salía, porque era un régimen militar incluso, que le agradezco mucho al internado porque aprendí la disciplina, el cariño, la cordialidad, la solidaridad, la amistad. Y salía, si es que salía a un sábado domingo, me iba al campo, donde mi abuelo. Y después el día domingo, antes de las 9 de la noche, tenía que volver interno. El segundo año ya empecé a pasarlo bien. Ya. De casualidad. Ya. Porque en todas partes, fíjate, hay un submundo. O sea, todas las cosas están encerradas. El bullying es que estivo siempre. No, tremendo. El bullying era feroz. Pero. Muchos compañeros se retiraron por el bullying. Sí, pues me imagino. Y yo pasé a llevar, por casualidad, ya estaba en primeras humanidades, a un compañero que le decían el peo de yegua. ¿Ya? Que era muy aromático. Ya, perfecto. Y le pido perdón. Oye, ¿qué? ¿Usted crees, santiaguino? Vamos al baño. ¿Y por qué al baño? Entonces, un compañero me dice, tenés que ir al baño a mostrar tu hombría, así que vaya como mariquita. Y tú es que le vayas a mostrar mi hombría a pelear a combo con el famoso pebe de yegua. Y, por casualidad, el gallo se me viene encima y yo levantó los puños y le pegué un ojo. Y el gallo quedó en el suelo, se refaló porque estaba mojado el piso. Y me levantaron en ando diciendo, caluga. Caluga me decían a mí. Le pegó al peo de yegua y ahí me empezaron a considerar. Ah, pero eso fue por una casualidad. Absolutamente casual. O sea, ¿nunca fuiste bueno para el combo? He tratado. Ah, ya. O sea, ¿te tocó, digamos? Me tocó. He peleado, sí, me han pegado varias veces. Insisto en pelear todavía. ¿Ya? Pero ya ahí pasé a otra categoría. Perfecto. Y ahí lo empezaste a pasar mejor. Pero fantástico. Ya. Hecho de menos el internado. Oye, y con respecto a lo que estamos viviendo como chilenos, a la política, ¿qué te parece cómo estamos? ¿Estás complicado? ¿Te complica? Guafa. Mira, yo hago una parte, un monólogo de Hamlet. En el sin un coco. En el sin un coco. Ya. Que es larguísimo. Y como pagan poco, por la entrada le voy a hacer un pedacito nomás. Lógico. Este país es Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca, dice el protagonista Hamlet. Sí. Algo huele mal en este país. Todo huele a mal. Aquí hay un problema de convivencia. No un problema de ideologías, es lo que yo percibo. Hay un problema de mentiras, de hipocresías tan grandes. Todo el mundo se miente a sí mismo. Hamlet, cuando se entera que su padre fue asesinado por su hermano y se casa con su mamá, que la gestudie, vieja caliente. Porque se macaron el marido y se casa inmediatamente con el hermano del rey. Y Hamlet, gracias al fantasma del padre, se entera que fue asesinado. Y Hamlet se da cuenta que el rey no está todo podrido. Y para que no lo ejecuten ahí se hacen locos. Esa es la historia de Hamlet. Que lo digo en mi espectáculo. Y la gente entiende que este país se está pareciendo al país de Dinamarca. Esta historia sucede en 1513. Sí, por algo clásico. Y bueno, a este país le falta cariño. No nos queremos. ¿Te gusta Boric? ¿Te gusta Boric? Sí, yo voté por él. Ya. ¿Cree que lo está haciendo bien? Es que, a ver, siempre cuando tú estás en el poder, te juzgan al otro día. Él tiene una intención, o sea, la palabra rara, la intención de las cosas bien. Ahora, que lo va a lograr, no lo está logrando, ya eso no lo voy a cuestionar ni lo voy a enjuiciar. Pero yo creo en él, creo en su juventud, en sus buenas intenciones, en su perspectiva de país que avanza hacia el futuro. No conservar las cosas tontas que tenemos, las cosas que nos amarran, no hay cultura. Hay una cosa que sí me molesta, que aquí se ha perdido el protocolo. El protocolo es muy importante en la vida. Por ejemplo, yo no puedo ir a despedir a un amigo que se me murió con los condoritos y en las hawaianas. Ah, te gusta la formalidad. Hay ciertas cosas que hay que respetarlas. Ya, eres como la antigua ahí. Mira, las cosas antiguas no son malas. Sí, todo tiene una forma de usarse. Yo creo que la etiqueta, el protocolo, tiene valores. Ya. Por ejemplo, yo me vestí adecuadamente para estar contigo. No tenía lo mejor, lo mejor que pude, me puse esto. Y me luché los zapatos. Y me traté de peinar. Entonces, me adecuó para que tú te sientas cómoda, que yo no esté desaliñado en esta entrevista. Es un protocolo, ¿no es cierto? Sí, claro. Ok. Entonces, ¿soy conservador? Pero tú lo dices por el presidente, tú lo dices por Boric. No, yo no estoy hablando con el contrador. Boric, por favor. Pero como que las formas se han perdido. El país ha perdido las formas. ¿Estamos muy agresivos? No es que él haya perdido las formas. ¿Estamos muy agresivos, crees tú? Terriblemente agresivos. Aquí nadie dialoga. ¡Eh, te creímos! Y cuando uno quiere conversar, te tratan de poco hombre, que te creí, ¿qué? En fin, el diálogo se ha perdido porque se ha perdido el respeto a las palabras. No, 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 no.